Por ello, su creación es necesaria para el desarrollo del negocio. Habremos de encontrar las opciones que nos permitan aprovechar en todo su potencial la posición geográfica y estratégica del municipio de Chihuahua. Habremos de apoyar el EDEM. Haremos del apoyo de la infraestructura hotelera y restaurantera de primer nivel una de las formas más importantes para incrementar el desarrollo turístico del municipio. La mejora regulatoria a la que me he referido anteriormente hará especial énfasis en el apoyo a las micros, pequeñas y medianas empresas locales. Abonado al anterior, comentaremos el desarrollo local de proveedores, otorgando estímulos a las empresas que recurran a esta práctica. Impulsaremos el crecimiento de la oferta de la mano de obra calificada, incentivando instituciones educativas o empresariales para promover la capacitación de los chihuahuenses. Por otra parte, el sector primario seguirá siendo una de las actividades principales en el desarrollo económico del municipio. Tenemos que darle valor agregado a nuestros productos primarios e impulsar la industrialización, comercialización y exportación de los productos. Fomentaremos la creación de núcleos de producción sustentable con especialización en cosechas. Estableceremos los medios necesarios para el desarrollo de proyectos productivos que satisfagan las necesidades primarias de nuestra sociedad. Impulsaremos la creación de infraestructura y la implementación de programas para todo el campo chihuahuense. En coordinación con los diferentes sectores de la sociedad, habremos de desarrollar una estrategia de comunicación para posicionar la marca Chihuahua como ícono de pertenencia e identidad. Contamos con la vocación, con los conocimientos y sobre todo con el corazón para realizar estas propuestas. Gracias.